¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naidalo y estamos otra vez aquí en una colaboración muy especial, estamos en el Rainbow Challenge. Esta colaboración no la he hecho yo solita, la he hecho con dos personitas sims de verdad preciosas y maravillosas que están abajo también, sus canales que hemos hecho tres vídeos cada uno con nuestro Rainbow, chicos y chicas, son S The Sims y mi querida Cristina, de verdad muchísimas gracias, gracias por dejarme colaborar en esta magnífica colaboración. Y vamos a darle, estamos aquí en el red, vamos a cambiarte un poquito, sabes, así no te lo tomes a mal, vamos a... este reto me gusta bastante y creo que se puede sacar muchísimo, muchísimo jugo a este reto y de verdad, pasaros por sus canales porque han hecho una preciosidad también de sims con los colores del arco iris Cada una lo ha hecho preciosos, así que después de haber visto este vídeo que... gracias por dejarme participar, de verdad, muchísimas gracias, son geniales, así, así mejor, así me gusta más. Estamos aquí ahora mismo con el rojo, el color rojo, a ver de dónde estás aquí... Y yo, de verdad, lo han hecho cada una con su estilo, con... es que lo han hecho divinas, me gusta, me gusta este, así que... y me gusta, me gusta como va, sinceramente. Vamos a... voy a callarme ya, muchísimas gracias por ver el vídeo y por ver esta colaboración, de verdad, son fantásticas, cada una de ellas. Creo que me gusta este, aunque no sé. Bueno, yo me... os voy a dejar con... con esto de aquí, con... con mi lío, con... con mi color, de verdad. ¡Oh! Este me gusta. Sí, sí, pero creo que le pegan más estos rojos. No sé, chicos y chicas, yo ahora mismo me despido, muchísimas gracias por ver. Y ahora me despido, muchísimas gracias por suscribiros, por darle, por todo el apoyo que me deis. Sabéis que está, otra vez, repito, abajo en la cajita de información está todos los canales de mis compañeras colaboradoras. De verdad, ir y le ponéis estrellitas, por favor. Que digan, ¿por qué en sus comentarios hay estrellitas? Porque Naida os está mandando estrellas para todos vosotros, de verdad. Y ahora sí que sí, yo ahora me callo y voy a seguir con el Speed Build, que lo vamos a poner un poquito más en cámara rápida para que no os moleste. Vamos a ponerlo en cada una de ellas. Voy a poner... lo vais a ver, es que... de diario, no materi... no materi... colores, colores. Por favor, colores. En rojo. Quiero los rojos, que no me pasé como el otro... el otra vez, que me salieron fatal. No me salía el color rojo. Pero ahora sí que sí, chicos y chicas, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por suscribiros, por darle like, por comentar, por todo el apoyo que me deis. De verdad, muchísimas gracias. Y a sus canales, porque no lo vais... no vais a defraudar. Yo, de verdad, son gente maravillosa. Y ahora sí que sí, me despido con un chao, chao. Os dejo con el vídeo. ¡Gracias! 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 bueno chicos y chicas estamos ya aquí ya hemos hecho hemos hecho diferentes estilos voy a quitárselo porque no me termina de gustar a esta la roja la primera que he hecho pues chicos y chicas estas son mis versiones de lo que sería un arco iris mis sims del arco iris son todos chicas como podéis ver y me he divertido muchísimo con ella yo creo que a ver vamos a ver creo que a ella a pesar de todo le viene también un poco así más este me gusta bastante pero había uno uno este este no 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 donde estaba donde estaba hay por favor a ver creo que le voy a poner cual era era este a ver no este no era voy a este a ver señor donde estás este este vale pues mira se lo voy a poner en este no este no es el rojo este se lo voy a poner así pero ellas son las primeras vamos este 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 era este era quiero que le pega muchísimo este y ella creo que va bastante bien aquí están pues mira tenemos aquí a otra de verdad van preciosas a la verde me gusta muchísimo como me han quedado cada una de ellas cada una con un estilo diferente no quería hacerlas todas iguales chicos y yo creo que me gusta mucho me gusta mucho el maquillaje este recargado que lleva cada una que no se me gusta dejarme en los comentarios hay por favor el añil y el azul son los que más me han costado pero horrores eh vale esto vosotros lo veis aquí editado pero realmente me ha costado un montón esta me encanta un montón la lila me encanta violeta morada me encanta no sabía cómo llamarla así violeta morada uff lila yo lo llamo lila chicos pero bueno yo de verdad muchísimas gracias por ver este vídeo por de verdad por esta colaboración magnífica con ese de sims y cristina que están de verdad los repito abajo están sus vídeos también que los dejaré un enlace y también estarán sus canales bueno si dejo el enlace a sus vídeos también estará el enlace de su canal así que chicos y chicas de verdad muchísimas gracias voy a rellenar esto ya lo que me queda bueno de hecho lo voy a hacer con vosotros así de simple yo que sé voy a ponerle que seas así y así madre mía vale 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 tú nada coqueta madre mía que te ha pasado y yo que sé te voy a poner esta sí los estoy poniendo al azar porque tampoco me importa así mucho pero bueno en realidad sí que me importa así yo ya tenía varios uy 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 este no me gusta este no me gusta este sí este me gusta más veis dentro de todo lo que cabe en todas las elecciones que estoy haciendo siempre busco los mismos así que no os quejaréis chicos tú iras cible no tú no tienes de iras cible pero tú sí de melancólica bueno pues chicos y chicas uy lo que más me ha gustado la violeta realidad me han gustado todas pero la violeta me encanta una barbaridad bueno chicos ya no me enrollo además muchísimas gracias por haber visto esta pequeña colaboración de verdad muchísimas gracias por dejarme participar es de sims y cristina y ahora sí que sí me despido todos vosotros suscríbete si no lo estás para más vídeos y más colaboraciones en el canal chicos y chicas y ahora sí que sí me despido con un chao chao